No te voy a mentir, contigo la paso super Baby, no te preocupes, tú solo dime Si tienes ganas de verme, ¿por qué esperas hasta el viernes? Contigo todos los días, son fin de semana Me encanta la forma en que me amas Conmigo fuma marihuana Yo contigo la paso bien No hay por qué esperar el weekend Todos los días, son fin de semana Me encanta la forma en que me amas Conmigo fuma marihuana Yo contigo la paso bien No hay por qué esperar el weekend Todos los días, son fin de semana El lunes, baby, me encanta tu perfume Y a ti te sigo como en iTunes Si llevo amarte, yo empecé a extrañarte Rapidamente me voy a llamarte Y extraño tu desnude Me gusta tu sencillez La primera vez que lo hicimos, se fume al colé Si es jueves, me dice que allá abajo le llueve Que quiere verme ya, pero ahora no se puede Si te dejan de ver, me dice que allá abajo le llueve No hay por qué esperar hasta el viernes Contigo todos los días, son fin de semana Me encanta la forma en que me amas Conmigo fuma marihuana Yo contigo la paso bien Ya no hay por qué esperar el weekend Todos los días, son fines de semana Me encanta la forma en que me amas Conmigo fuma marihuana Yo contigo la paso, yeah Es por qué esperar el weekend, yeah Todos los días, son fines de semana Tu marido no te deja fluir, baby, para qué mentir Está bien, cabrón, lo que sentimos No te detengas a discutir, yo te voy a hacer venir Y pa' las dos rafels nos fuimos Los panties de Victoria, si crees, te los ponen El amor de nosotros es más que de condones Si andas con tu amiguita, se supone Y nosotros, pues, no vayas gozando con cojones Explotando las da' está en el mall Arrebatándonos en el ascensor En el cuello frío, en el toto calor Porque yo se lo hago mucho mejor Que el anterior No te voy a mentir Contigo la paso super Baby, no te preocupes Solo dime Si tienes ganas, verme Porque esperar hasta el viernes, no Y comandando, Daniel Americano Contigo todos los días Ufff, ufff Rekalati, baby Ay, Fadache Yo, yo André Los hijos de Cupido, baby Oh, oh, oh Los hijos de Cupido, baby Nosotros somos los del momento El momento Yo andré Dimelo, my cro Santo broncho